¡Suscríbete al canal! más o menos 70 gramos de nueces y tenemos los arándanos secos comenzamos por agregar el arándano previamente hidratado en un bol con agua caliente eso es lo que vamos a hacer ahora en este mismo instante ya tenemos los arándanos en agua caliente lo que sigue es pelar y descorazonar las manzanas eso es lo que podemos hacer muy fácilmente necesitamos dos o tres manzanas para esta ensalada que descorazonamos esta y vamos pelando este secreto seguramente ya todo el mundo se lo sabe para que no se nos oxide la manzana dejamos puesta aquí una de las manzanas peladas y picadas y seguimos a picar los apios aquí vamos aquí tenemos ya los arándanos ya fresquitos los dejé refrescar después de que estuvieron 10 minutos en el agua caliente vamos a mezclarlo con el apio picado con la manzana verde ok, aquí estamos es una ensalada que queda muy fresca que es muy liviana para el stock bueno vamos a disfrutar de esta rica ensalada en este momento que estoy así como en una época saludable haciendo ejercicio mientras tanto les quiero contar que bueno estoy muy contento con la respuesta que ha tenido el público con el estilista en este momento estoy robando parte de otra gran producción que se llama La Fiesta del Chivo me encanta hacer lo que hago es un trabajo que amo profundamente para lo que estudié yo espero que me dejen con el estilista entrar en su casa en su corazón que me dejen que me den la oportunidad de mostrarles una historia bien contada contada desde el alma desde el corazón y a los que me quieran seguir en mis cuentas Instagram y Twitter es arroba sebalboscan9